Hola mi amor, simplemente quería decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te adoro y lo mucho que te extrañas. Estaba escuchando esta canción, que me imagino que sabes cual es, y te extraño mucho. Simplemente quiero que recuerdes siempre que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, nunca lo olvides. No me importa decírselo a todo el mundo, ahorita no los cuatro días. Simplemente quiero que tú siempre te acuerdes que te amo con todo mi corazón, ¿ok? Te quiero que te amo, bye.